que pasa gente cosas nuevas salieron en reino antiguos como que estoy yo aquí con esta no sé si es granja o bueno una cuenta en el 1002 reino 1002 y bueno en este vídeo vamos a ver un poco las cosas que van a salir ahora con esta actualización que terminó ayer y bueno bienvenidos a este nuevo vídeo papecid tv rise of kingdom y vamos a ver lo que va a traer esta actualización ya seca vídeos con esas cosas pero aquí ahora se ve pues ya en el juego dentro y no en fotos y bueno lo primero es ese evento que conocemos ya que prácticamente en todos bueno no casi pero si hace tiempo ya en primavera sale y es este de hacer esos cinco días las misiones donde tener cosillas que puedas canjear en esta no sé si tiempo si tienda en esta tienda como en las cabezas aquí equipación etcétera etcétera y bueno eso ya lo conocemos lo que también salió nuevos es esto búsqueda de maravillas donde tienes aquí la elección de prácticamente puede elegir lo que quieres en formación para que te salga pues con esa como se dice en brujo brújula no esto es una brújula crebe un sexo a ver como se llama brújula brújula estaba bien bueno prácticamente es eso que puedes elegir la formación y luego vas a buscar con tu brújula esas formaciones pero cuidado hay que leerse la regla gente porque en la regla pone que no te vas a leer siempre para tu formación sino que cada 40 búsquedas recibirás de formación garantizada un argumento de la gente ahora inscrito para tu formación preferida o sea puedes elegir tu formación pero no cada tirada te va a entrar para tu formación que has elegido así que tener cuidado con eso no meterles gemas o comprar esos paquetes pensando que siempre va a salir para esa formación cuidado con eso gente leerse las reglas como se dice la escuela antes de comenzar el examen hay que leer lo que pone bueno para hacer contenido vamos a comprar aquí 3 de esas brújulas bueno no 2 no me llega para 32 pero bueno gente me gato a gemas darle like a este contenido que no vale nada no vale nada bueno buscar vamos a buscar con esa brújula formación cuña pero como ya dije no es garantizado que te entre antes de llegar a los 40 bueno me entró aquí no sé para qué formación es esta la verdad que no tengo ni idea bueno no sé si esa formación cuña o no pero no tiene que ser como hemos leído las reglas vamos siguiendo no estaría mal que pongan la formación que más es que se sabe quién es este no me ha salido antes bueno vamos a poder como no tengo casi de formaciones allí pero vamos vamos a verlo no pero pero como ya había visto es algo bastante guapo en la cinemática me gusta me gusta esta guapilla vamos a dar momentos y esto que me soco como ves aquí formación línea y este es otro formación línea o sea que no más salió de formación cuña porque como ya dije no es bueno es algo alrededor con suerte es algo con suerte si tienes suerte te va a salir si no no y si llega a las 40 pues ahí sí que está garantizado que te entra así que no le meta esquemas pensando que va a salir sí o sí para por ejemplo yo cuña no tener cuidado hay que leerse las cosas gente bueno luego hay otra cosa que también salió aquí en este reino y es si me abre fiebre de gemas gente estaba aquí un poco antes de hacer el vídeo publicando lo que ha salido para hacer este contenido lo más rápido posible y lo mejor posible para vosotros y bueno siempre de cuña es prácticamente como recarga de gemas sólo que aquí podrás elegir el comandante que tengas o tengas desbloqueado no podrás elegir todos sino los que tú tengas ya desbloqueados y bueno lo veo una cosa muy muy guapa porque son 10.000 gemas que tienes que recargar y te dan 40 cabezas o sea si vamos a ver aquí un poco son 2 4 7 12 y aquí son 15 o sea 40 cabezas del legendario del comandante que elijas tú o sea fijo si estás terminando a chan yu nefsi o lo que sea pues te van a dar sí o sí esas 40 cabezas para ese comandante recordamos el bueno el recompensa o las recompensas de gemas o sea cuando vas comprando esas gemas o el no me entra el nombre recarga de gemas ahí le dan 30 o sea que son 40 recarga de gemas son 30 este evento mejor que recarga si recarga es para un comandante o son cabezas universales aquí tienes que elegir pero si vas a terminar un comandante le vas a meter genéricas y aquí pues lo puedes decir yo quiero a ese tengo determinado ese y eliges a ese comandante pero tiene que estar desbloqueado o sea no vas no podrás elegir a uno que esté bloqueado aún que no tengas ya en tu en tu cosas dentro no y bueno esto es prácticamente lo de este vídeo no sé si os interesa algo más no hay nada más lo que hay ese podrás comprar esas brújulas que me sale muy mal brújulas bueno aquí podrás comprar esas brújulas luego también podrás comprar para para esa primavera o el evento de primavera prisa primaveral que aquí te salen también pues estos cosillos aquí para luego pues si quieres comprar de esas 30 cabezas o podrás también comprar y bueno eso es todo eso es un poco lo que va a salir en los reinos en uno o dos días aquí en los reinos antiguos siempre sale un poco antes y en los otros reinos saldrá en uno o dos días prácticamente es eso bueno gente si os ha gustado este vídeo darle like compartir con vuestra gente para que también vea muy importante esa regla porque algunos lo van a hacer mal porque no van a leerse las reglas y van a pensar que si doy a cuña me va a salir de cuña no cuidado y nada gente esto es todo por mi parte voy a comer que tengo una hambre tremenda y nos vemos en otro vídeo adiós gente pasarlo bien chao chao